saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno ahora nuevamente les voy a hablar de el volkswagen idr porque como sabemos este modelo va a buscar el récord de vuelta en el goodwood speed week y bueno como sabemos este auto de carreras eléctrico alemán va a estar presente en la nueva cita del motor y va a que y va a querer dejar huella con su potencia de 600 cv y bueno hablemos de aquello bueno como sabemos el año anterior 2019 fue un gran año para el automóvil idr de volkswagen porque consiguió situarse en lo más alto de la tabla de clasificación que mide los tiempos en las en las pistas de nurburgring en también en goodwood y la montaña de tianmen bueno nada menos que tres récord para un una máquina eléctrica que no para no cesa de acumular espectaculares registros detrás de él y el último que se ha propuesto romper vuelve a tener al a la pista británica de goodwood como protagonista pero esta vez en otro trazado distinto bueno no se habla de la popular colina o su show out de los dos de los días domingos sino más bien del circuito del circuito inglés de que tiene como longitud 3,8 kilómetros que va a formar parte del nuevo evento programado para mediados de este mes de octubre es decir el goodwood speed week este festival que va a tener como duración tres días va a tener lugar va a tener lugar sin público es decir a puerta cerrada pero los mismos organizadores van a retramitir el evento para que los fanáticos del mundo del motor puedan contemplar a este modelo en acción bueno hay que recordar que este automóvil totalmente eléctrico ha sido el más rápido de las dos últimas versiones del festival speed por lo que no es de extrañar que la compañía automotriz alemana se sienta lo suficientemente segura para tratar de batir un récord de vueltas que se remonta que se remonta al año 1965 y se está hablando de un registro que pertenece a los competidores de la fórmula 1 ambos campeones mundiales jim clark y jack stewart los dos británicos que quienes establecieron un tiempo de 1 24 minutos durante una carrera no oficial de fórmula 1 si este modelo consigue superarlo durante el speed week se va a convertir en el primer automóvil en mantener esos récord en los dos circuitos de woodwood bueno bueno en palabra del ejecutivo de volkswagen motorsport spen smith que dice así durante décadas goodwood ha sido una verdadera atracción para los entusiastas del deporte de motor en todo el mundo y estamos encantados de que los organizadores hayan lanzado speed week en estos tiempos tan desafiantes como uno de los pocos eventos automovilísticos que va a tener lugares que tendrá lugar este año speed week ofrece ofrece una amplia cobertura de esta manera podemos demostrar que una vez más el fantástico desarrollo de la electromovilidad de volkswagen a una audiencia millones incluso si lamentablemente esta vez sólo puede estar en televisión y en directo bueno también cabe señalar que el automóvil idr de la firma germana volkswagen tiene actualmente cuatro récord en tres continentes distintos europa goodwood américa país peak y hacia la montaña la montaña tianmen aparte de ser el automóvil eléctrico más rápido en el infierno verde todo gracias a un peso que sólo tiene apenas 1.100 kilos una aerodinámica bastante avanzada y dos bloques eléctricos que hacen que tenga como potencia 680 caballos y como par máximo 650 nm de manera que este eléctrico es capaz de alcanzar los 100 kilómetros por hora en tan sólo 2,25 segundos y con esto me despido adiós que me fuera chau